¿Dónde creen que estamos? Tortas Omar, Zaragoza. Frente, exactamente, frente al Cobas. Aquí por Zaragoza, antes de llegar a la Justo Sierra. Y en esta ocasión, aquí en el Facebook de los Superclásicos del Tío Abel, vamos a degustar, vamos a disfrutar... No, 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 tío. No, no, no. Vamos a disfrutar de esta rica torta, torta casino en un combo especial que viene acompañada, miren nada más, es un rico filete. Delicioso, ¿eh? Filete, rico tomate, aguacate, la lechuga y listo para la mordida. Tío, pues ni modo, ya está listo para la mordida. Y aparte, por ser combo especial, trae los ricos aros de cebolla. Si se registran en esta publicación, están participando para llevarse también otra rica torta. ¡Mmm, mmm! El Gualita está en combo familiar. Pero aparte, mmm, voy a degustar yo esto, ¿eh? La rica y muy deliciosa ensalada casino. Miren nomás. Este sazón de este aderezo es único, ¿eh? Estamos en Torta Somar, recuerde. La promoción, regístrese para que pueda participar. Torta Somar, Zaragoza, frente al Kobach. Buen provecho con este rico combo. Mmm, la torta especial, torta casino, combo especial. Y además puede pedir la ensalada casino, ¿eh? Incluye la bebida, ¿eh? En lo de la torta, ¿eh? Provechito a participar para que se lo lleven a casita también una de CAC. ¡Provechito! Con Torta Somar, de la Zaragoza. Hombre, hombre. ¡Provechito! ¡Tuest. Nombre.